A Belén, a Belén, vamos grandes y chicos, a Belén, a Belén, a cantar villancicos, a Belén la alegría, a Belén el amor, que nació de María, Jesús Redentor. La Virgen está bordando, ropita para un nacido, y José le está cantando, al niño medio dormido. La noche risa en el suelo, un manto de luna llena, los angelitos del cielo, cantan en la noche buena, a Belén, a Belén, a Belén, vamos grandes y chicos, a Belén, a Belén, a cantar villancicos, a Belén la alegría, a Belén el amor, que nació de María, Jesús Redentor. Los reyes y los pastores se postran ante el Mesías, de amor se inclaman las flores, al amanecer el día. Los pajarillos cantores, pleitóricos de contento, con cantos que son amores, lanzan sus cantos al viento, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén. Gracias. 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 Gracias.